¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Quique Brago, a estas son las efemérides para hoy, 11 de enero, aquí en el PBO Digital. Un día como hoy, en el año 1828, el Congreso dispone que el pueblo de Catacaos se denomine Heroica Villa de Catacaos. Catacaos es una de las ciudades más emblemáticas de Piura. En el año 1828 se convierte en Heroica Villa. Les cuento. El distrito Verona de Catacaos es uno de los 10 distritos que conforman la provincia de Piura en el departamento de Piura, bajo la administración del gobierno regional de Piura en la costa norte de Perú. Limita por el norte con los distritos de Piura y Castilla y por el sur con los distritos de La Arena y Curamori. Además, con la provincia de Sechura por el este en las provincias de Morropón y Lambayeque. Catacaos fue parroquia desde el año 1645 y pertenecía al partido de Piura y al departamento de Trujillo. El 21 de junio de 1825, Catacaos es elevada a la categoría de distrito por decreto firmado por el mismísimo Simón Bolívar. Y el 11 de enero de 1828 recibe el título de Heroica Villa para perpetuar la acción de sus pobladores al pronunciarse de manera franca y abierta contra la constitución vitalicia del libertador Simón Bolívar. Imagínense. Bolívar se quería quedar en el poder. Ustedes recordarán eso. El 28 de octubre del año 1868 es elevado a la categoría de ciudad. Un día como hoy, en República Dominicana se cambia el nombre de la capital, Santo Domingo, por el de Ciudad Trujillo. Esto pasó en el año 1936. El dictador Leonidas Trujillo, el Chivo, también retratado en la novela de Vargas Llosa, decide cambiar el nombre. No, esto ya no se va a llamar el Santo Domingo. Les cuento. En el año 1936, en República Dominicana se aprueba una ley que cambia el nombre de Santo Domingo por el de Ciudad Trujillo en honor a Rafael Leonidas Trujillo. Es como que quisiéramos cambiarle la ciudad de Lima y le pongamos vicarra. Una cosa así. La Cámara de Representantes de la República Dominicana aprueba una ley por la que se cambia el nombre de la capital, Santo Domingo, por la de Ciudad Trujillo por la iniciativa del dictador de esa época, Rafael Leonidas Trujillo, quien nació este dictador el 24 de octubre de 1891 y murió asesinado el 30 de mayo de 1961. Sus 31 años de gobierno son conocidos como la era de Trujillo, considerado como una de las tiranías más sangrientas de América Latina. También retratado, reitero, en la fiesta del Chivo. A estas alturas de las efemeris los dejo con algo totalmente riquísimo. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Daily Bakery. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace del sorteo de Daily Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia, Daily Bakery. ¡Qué rico! Volvemos aquí al PBO Digital con las efemeris de hoy, 11 de enero. Un día como hoy fallece José Luis Bustamante y Rivero. José Luis Bustamante y Rivero fue presidente del Perú entre los años 1945 y 1948. Les cuento. En el año 1989 fallece José Luis Bustamante y Rivero, quien fue presidente de la República, les reitero, entre los años 1945 y 1948. Él nació en Arequipa un 15 de enero de 1894 y falleció, reitero, un día como hoy en el año 89. Abogado, jurista, político, diplomático y escritor. Fue presidente constitucional de la República entre los años que les comentaba, 45-48 y presidente de la Corte Internacional de Justicia entre los años 67 a 69. Su gobierno fue de amplias libertades públicas, pero sufrió la oposición de la Prismo, que lo criticaba por su pusilaminidad para aplicar la reforma que se requerían y de la derecha reaccionaria. Un hecho notable de su gestión fue extender la soberanía peruana en una extensión de 200 millas marinas en el año 1947. Estas fueron las efemérides para hoy, 11 de enero, aquí en el PBO Digital. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. Chau. Chau.